Música What's up amigos de Youtube como se encuentran el dia de hoy Espero que esten muy pero muy bien Porque aqui les traigo otro video Muy especial Me dieron muchisimas ganas de jugar Con millonarios aqui en el FIFA 15 voy a iniciar Una nueva carrera Vamos a jugar en la liga local Vamos a ver no se No estoy seguro si aqui podamos llegar a la Libertadores Pero bueno Lo que deseo es jugar ahora con Millonarios con el equipo Que nos gusta Este equipo que nos gusta tanto Entonces vamos a iniciar aqui una nueva carrera Como director técnico Vemos la alineacion El problema es que lo que yo estuve viendo Es que no tenemos la alineacion 100% actualizada Ok Vamos a darle aqui Tenemos legendario Clase mundial Legendario Bueno yo creo que lo vamos a dejar en clase mundial Tenemos legendario Clase mundial Porque la verdad es que no No hace mucho tiempo que no juego en forma Al FIFA Y la idea es Pues la idea no es 100% ganar Pero tampoco 100% perder Claro Entonces plantillas usadas Descargar las mas recientes Pues vamos a dejar Descargar las mas recientes Y desactivar el primer periodo de transferencias de verano No se si dejar esto desactivado Osea de que haya transferencias En la primera parte No yo creo que lo vamos a dejar Apagado Vamos a dejarlo apagado Si vamos a dejarlo apagado Vamos a darle avanzar Eh Ah el estadio El estadio Vamos a cambiar aqui el estadio Gracias Gracias. Gracias. Vamos a dejarlo en azul, azul marino, esto no, déjalo aquí normal, esto no tiene nada que ver, esto igual no nos va a afectar en nada, Austin es quien tomará por asalto a millonarios, dice win, ¿no? Tenemos aquí win, vamos a poder aquí crear la nueva carrera y vamos a ponerle como nombre, como le ponemos, millonarios, ¿no? Bueno, ahorita no estoy jugando mucho el FIFA, entonces no va a ser ningún problema, vamos a ponerlo aquí, aquí como ya, bueno, para los que habrán jugado FIFA o esta especie de juegos como el PES, tenemos aquí, podemos reclutar, podemos adquirir jugadores, entonces con ustedes, con los que vean esta serie voy a estar armando el equipo de millonarios, sin embargo, creo que aquí en este momento no tenemos a Estrada, sería buena, sería intentar incorporarlo, pero sería en la siguiente temporada, ¿vale? Objetivos de la Liga, esperamos ver resultados positivos de tu liderazgo y determinación con el equipo, te volveremos principalmente por tu éxito en la Liga y hemos decidido que tu objetivo de la temporada para esta Liga será llegar a la final de la eliminatoria, ¿vale? Están exigiendo un poquito los de millonarios, segundo entrenador, tenemos noticias sobre el estado de salud de Andrés Cadavid, se está recuperando muy bien de la lesión de Ingle, bueno, lo tenemos lesionado, existe la posibilidad de que esté listo para el primer partido de la temporada, pero tal vez no esté al 100% para entonces, así que ten cuidado de no hacerlo regresar demasiado pronto, ¿vale? Me quiero presentar, dice por aquí el reclutador José Vargas, me llamo José Vargas y soy uno de tus reclutadores, solo quería saludarte y decirte cómo te podemos ayudar, hay dos tipos de reclutamiento por región en vía regional, Gracias por ver el video. 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 ¡Paz Camiseta. ¡Vamos, ejemplos! ¡Salimos equipo, salimos! ¡No! ¡Uff! Ufff, ufff, ufff. Apretamos un poquito aquí de nalga. Ha tenido mucho mal la posición. Arriba, arriba, arriba. Listo, sin peligro por ahora. Uf, pero muy peligroso ese centro. Bueno, bueno, bueno. Acabamos el primer tiempo. La primera parte 1-0. Aquí en el estadio el Campin. Y si el gol llegó muy, muy, muy temprano. Por ahora, por ahora está dominando en cuanto a posesión de balón. Como pueden observar, el jefle. No sé si se dice jefle o gefle. Yo creo que por ahora no tenemos que hacer cambios. Y pues vamos a ver qué pasa en el segundo tiempo. Transporta la pelota, zona de ataque. No, pero... ¡Oh! ¡Uf! Dios, 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 Dios. Un poco asustado. Muy, muy buena llegada. No sé quién fue el que perdió ahí el uno contra uno. Y afortunadamente le pegaron mal porque... Hubiera podido haber sido el empate. ¡Dale! Casi, 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 casi. Muy, 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 muy cerca. Yo creo que aquí vamos a hacer un par de cambios. Vamos a meter... Yo creo que vamos a estar metiendo a Vargas. Bueno, aunque Vargas es más defensivo. Y vamos a sacar entonces a Blanco por Vázquez, que es un poquito más ofensivo. Ya sabemos que Candelo está un poquito cucho y entonces no nos va a rendir igual. Yo creo que por ahora sí. Por ahora sí. Vamos a sacar a Candelo. Y... Vamos a ver. ¡Oh! ¡Vale! ¡Vale! ¡Uy! ¡Uf! ¡Casi, casi! Tuvimos la oportunidad. Muy, muy, muy cerca. Vamos, Pochito. Vamos, Pochito. ¡No! ¡Ochoa! ¡No, no, no, no! Bien, bien, bien. La tuvimos muy, muy, muy cerca. ¡No! ¡Oh! ¡Vale, Viconis! ¡Grande, grande, Viconis! ¡Oh! Estuvo muy, muy, muy cerca. Estoy muy presionado. O sea... Aquí nos toca aguantar. ¡Excelente, Viconis! Aquí nos toca aguantar o meter el segundo. De llegar el final de este encuentro y ninguno parece quedarse con el triunfo. ¡Excelente, Rangel! Una vague. Centro. ¡Vamos! ¡Uy! El Pochito no es que sea excelente cabeceador. Pero, ¡uy! ¡Qué fue esto! ¡Uy! ¡Obsay, obsay, obsay! Ok. Ya estamos muy, muy, muy cerquita del final del partido. Yo creo que va a terminar el juego 1 a 0. Esto es lo que tiene jugar en dificultades altas. Que hay que meterla cuando tengamos la oportunidad. O si no, lo más posible es que perdamos. Vale, vale, vale. Aquí ya se va a acabar. Vale, Pochito. Vamos, Roballo hace algo. Roballo hace algo. Roballo. ¡Agudelo! ¡Oh! ¡Oh, en el palo! ¡Increíble, increíble, 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 increíble! ¡Increíble! ¡Cómo se van a salvar a Gudelo! Que no es muy bueno en la cabeza. Y le acaba de ganar. ¡Uf! Bueno, por lo menos nos llevamos la victoria. Y muy cerca del segundo gol. Bueno, aquí tenemos a los embajadores con su primera victoria. En este amistoso. La verdad es que estuvo muy, 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 pero muy bien. Y el mejor jugador fue Rangel. Gracias a esa muy buena definición en el primer gol. Aunque pudimos haber metido a alguno otro. Bueno, yo creo que este video llega hasta aquí, amigos. Espero les guste esta serie, a los que quieran verla. La verdad es que tengo ganas de subir también algo de Fútbol, de Fútbol, aquí de nuestro país. También podemos estar comentando la situación actual de Millonarios, que está arriba en la tabla, pero no está jugando muy bien. Espero les haya gustado este video. Si no están suscritos, por favor, suscríbanse. Síganme en mis redes sociales, que se encuentran debajo de este video. No siendo más, me despido. Y nos vemos hasta la próxima.